Fue capturado otro de los presuntos homicidas del exdirigente magisterial de la sección 22 del CENTE, Alejandro Leal Díaz y Eleuterio Cortés Garzón. Se trata de Juan Menchaca Hernández capturado en San Sebastián Soquiapan, Silacayuapan. Con él suman tres de los implicados en la ejecución del exlíder de Maestros Oaxaqueños, quien el 23 de septiembre del 2015 fue asesinado en la jurisdicción de Silacayuapan. Otras dos personas resultaron lesionadas en estos acontecimientos. Con información de MVM Televisión.